Estamos de vuelta señores en Abriendo la Mañana y este segmento es súper importantísimo e interesante porque la gente, la gente quiere saber qué hacer a la hora de emigrar, a la hora de salir de la República Dominicana y justo está con nosotros como siempre la doctora Rizelis Reynoso quien les va a decir a ustedes a través de todas sus plataformas y aquí en Tiempo Real en Abriendo la Mañana qué hacer para emigrar. Doctora, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo tú estás? Todo bien, fabulosa como siempre. Yo me alegro, yo estoy muy feliz. Siempre. Yo siempre estoy feliz. Usted trabaja con dólares, usted no tiene problema. Ay Dios, tú lo sabes. Miren. Sí, señor, y estaba abordando a nuestro experto César Polanco va a comprar su Bitcoin, va a invertir. Ay Dios mío. Va a invertir la doctora. Y usted tenía que salir al aire. Miren, señores, yo estoy feliz. Ese es el futuro y usted es una abogada de avanzada. Claro que sí. Mira, y tú tienes tu cédula. Tú tienes tu cédula. Bueno, tengo que tener la mano para salir. Tienes tu cédula, muchachos, para viajar. Señores, qué locura. Qué locura. Y yo me pregunto algo, ¿será que el pasaporte dice algo diferente a la cédula? Yo no entiendo. ¿Será que no necesito la cédula para hacer el pasaporte? Yo no estoy entendiendo eso. O es que cuando la gente sacó el pasaporte no le pidieron la cédula. Pero eso es imposible porque justamente es uno de los requisitos. Por ejemplo, el que está renovando ya no le piden alta de nacimiento, sino que le piden la cédula. El que está haciendo una solicitud nueva le piden la cédula. Y a mí me consta de que cuando tú vas a solicitar un pasaporte, si tú tienes una diferencia en el acta de nacimiento y la cédula te devuelven eso para atrás y usted tiene que coger para la junta, arreglar eso. Entonces, de verdad, de verdad, es que yo no entendí. Yo no sé si será que se va a necesitar algún otro préstamo para mandar a hacer más cédula, hacer la renovación más rápido, darle una importancia extra al tema de la cédula para hacer las renovaciones. Yo me entiendo. Ay, yo no sé. Si viene algo por ahí, porque la verdad que uno se ha preguntado esto. ¿Qué es esto? Obviamente es más que debatido y consensuado el tema de que usted tiene que, para tener un pasaporte, ya su perfil, su identidad, ha sido ampliamente depurada por los organismos del Estado que tienen que ver con este tema para saber si usted es o no es esa persona. Y usted no tiene uno biométrico. Se supone que si usted va a viajar, usted pone sus biométricos y entonces si usted pone su biométrico, ahí va a salir su información. Pero bueno, vamos a esperar dentro de poco tiempo que yo sé que va a venir algo bueno de por qué van a requerir la cédula. Eso es así. Mira, y yo también sigo contenta. Y motivar a la gente que está colocada en pantalla nuestra línea de estudio para cualquier preguntita que le quieran hacer. Sí, alguna preguntita. Mira, yo estoy súper contenta porque el consulado americano ya está formalizando todos los miércoles la apertura de reprogramación de citas. Hay muchas cosas que se han dado. Sin embargo, tanto que nos quejamos al principio por la forma de cómo era la reprogramación y la programación de citas, pues le cuento que me ha gustado mucho más. Me ha gustado más porque tú no tienes que estar saliendo y refrescando para ver si hay oportunidades, sino que el calendario se va actualizando. Es en tiempo real, entonces se va actualizando. El día de ayer miércoles, gracias a Dios, pudimos conseguir citas otra vez, más de cinco citas para ir ahora finales de noviembre, principio de enero. Y personas que ya habían hecho sus biométricos, que tenían cita para abril, mayo, junio, julio, le pudimos agendar para los días primero de diciembre. O sea que nosotros nos sentimos bien porque la cosa se va a dinamizar. Yo siempre lo he dicho, esto es un negocio para nosotros y también para el consulado. Y para el consulado muchísimo más. Y no solamente por el feed que pagan los solicitantes, sino que el que obtiene una visa, que viaja, es turismo para los Estados Unidos. Entonces, como estaban pasando las cosas por la nueva plataforma, yo sé que también ellos estaban desesperados. Pero tranquilo, se están pudiendo... Mira, y déjame decirte que en la tarde abrieron ese calendario y ahí habían citas para el mes de marzo, que yo no te puedo decir. Y el mes de marzo es buenísimo porque cuando no habían problemas, tú agendabas para tres meses. Ahora con una nueva plataforma y con todo lo que ha pasado, que tú puedas agendar para cuatro meses, yo digo que eso está buenísimo. Así que si su asesor no le está buscando esa cita, miren a ver lo que ustedes van a hacer. Entonces, cámbiense porque ya hay citas y están poniendo muy recurrentemente bien. Ah, pero eso está buenísimo porque la gente eso es lo que quiere. Se había anunciado que las citas estaban muy, muy postergadas. Julio, julio de 2025. A la gente que se anime, que la doctora Rizeli le hace ese proceso rapidito. Rapidísimo. Muchas oportunidades. Eso es así, gracias a Dios. Y nada, y mira, quiero aclarar algo que hicieron en la Embajada Americana sobre las preguntas de pregúntale al cónsul. Había un video donde el cónsul decía los requisitos para usted hacer proceso de solicitud de visa a menores de 14 años. Y dentro de los requisitos que él puso, hay algunos importantes que él no dijo. Entonces, yo se los voy a aclarar para que todo el que esté en esta situación sepa con qué debe dirigirse al CAS. Porque recuérdense que tienen exención de entrevista a los niños menores de 14 años. Entonces, usted tiene que llenar un formulario de ese 160. Así sea un niño de meses, tiene que llenarlo porque ahí está toda la información del niño. Usted tiene que cerrarlo y obtener la confirmación del DS-160. Tiene que hacer una cita en la nueva plataforma y ahí agendar para usted depositar. Bien, después de eso, tiene que llevar dos fotografías dos por dos para pasaporte. Tiene que llevar el acta de nacimiento inextensa y tiene que llevar una copia de la visa del padre. Doctora, tiene una llamada en el aire. La gente quiere preguntarme algo. Excelente, cuéntenme. Muy buenos días, dama. Le habla Víctor de Yon. Adelante, don Víctor. Buenos días. Muy buenos días, dama. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Doctora, ¿qué está pasando? Si eso en todos los países que va a ser aplicable, de que los dominicanos cuando vayan a nuestro país, tenemos que presentar cédulas de nuestro país y a la salida también, donde el pasaporte tiene todo tu dato biométrico. ¿A qué se debe que hay que presentar la cédula? ¿Será para, disculpando usted la palabra, como profesional y lo demás, ¿será para cogernos nuestro dato de la cédula, vendérsela a los haitianos, como tiene nuestro documento? Muchos que estamos aquí en el país, que el día pasado tienen su documento, gente, allá. Y uno no ha ido para allá. ¿Para qué entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No tiene vergüenza el Estado que no sabe disminuir eso? ¿O tenemos que ingresar nosotros como extranjeros a nuestro país? Gracias, gracias, don Víctor, que estamos contra el tiempo. Es lamentable, fue lo que dijimos al principio, estamos esperando a ver el por qué está sucediendo eso. Pasaporte anunció que ellos no tenían conocimiento de que migración lo iba a pedir. Vamos a seguir esperando a ver qué es lo que pasa. A mi entender, viene un préstamo por ahí. Bueno, señores, señores. Doctora, ya rapidito, producción nos va a regalar este minuto. La gente que se quedó más de tres meses con visa de paseo en los Estados Unidos. Bueno, usted sabe que una visa de paseo es para pasear, 15 días, 20 días, pudiera tener problemas de cancelación. O tal vez cuando vaya a renovar, pues no le hagan la renovación porque usted excedió el tiempo. ¿Cómo usted justifica su trabajo que usted dijo que tenía al momento de solicitar la visa? Bueno, rapidito, sus redes sociales. Claro que sí, Migrando con Rizelis en Instagram y en TikTok. Y Migrando con Rizelis RD. Y nuestro número de teléfono, 809-868-1308. Bueno, así finalizamos en este jueves esta revista informativa abriendo la mañana. Y agradecemos a la doctora experta Rizelis Reynoso haber hecho este contacto con nosotros y con ustedes. Nosotros exhortamos a continuar con Super Canal. Tengan todos muy buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!